¿Qué es la bajante del río que muchas veces está por debajo del cero en una sequía grave y que afecta a la comunidad biológica, como así también distintos sistemas y ecosistemas, como así también el trabajo y la sustentabilidad de vida de los pescadores artesanales y demás efectos económicos, evidentemente también afecta u obstaculiza el producimiento de agua potable, fundamentalmente en los lugares periféricos de las ciudades, donde normalmente, lamentablemente lo digo, es habitual la baja presión. Entonces, con la bajante del río es evidente que Coachuva a que esa baja presión se agudice. Estamos en la semana del derecho humano al agua, así establecido a propuesta de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, donde conmemoramos el derecho humano al agua y al saneamiento establecido en la resolución 64 del 2010, el 28 de julio del 2010, por Naciones Unidas. Este derecho humano al agua y al saneamiento es para sensibilizar y visibilizar los 2.100 millones de personas que no acceden al agua y las 4.200 millones de personas que no acceden al saneamiento. Ahora bien, este derecho humano al agua implica un compromiso profundo, que es la de cuidar el agua, no derrocharla, fundamentalmente lograr que este derecho humano llegue a todos y a todas, y que evidentemente tienen que estar atravesados por un principio ambiental, un principio ecológico fundamental, que es la justicia social y ambiental y ecológica, es decir, que el agua llegue a todas las especies de la vida. Esto es lo que nosotros, el próximo viernes 30 de julio, con la participación especial de Adolfo Pérez Quivel, que es el padrino de la Semana del Derecho Humano al Agua, y también la participación de María Eugenia Smuk, pretendemos hacer un aporte de ayuda al río Paraná, y también de lograr un mayor compromiso en el derecho humano al agua, de cuidar y no derrochar este vital elemento.